Mira que bonito, Petito, mira hasta acá, la isla, wow, una bañadita, ¿no? Una chapoteada. Mira, ya se puede entrar, ¿ves? Mira, ahí hay carros y entraditas. Mira, mira López, acá. Mira, ¿qué faltaba? Calabona y pulgas allá, ¿verdad? Y luego se nos lo da. ¿Te gusta? Mira, está bien bonita. Mira, aquí decía el Tennessee River. Mira para abajo, mira. Este sí es el que mirábamos en el mapa. Mira allá, el puente, la traviesa. ¿Y eso qué fue? No, ¿y eso? Es Tennessee's. Granito. Mira, allá están las que tú echas hasta. Mira, ahí están, Lupe, las cascadas. ¿Ya viste? Ya. Oja, te dije. Ahora, hay que buscar un hogar seguro para pasar la noche. ¿Seguro? ¿Seguro? Estamos en la selva. ¿Te has oído que ni ser afuera es una selva? Pues, no creo que lo digan como algo lindo. Tira un pedacito, ¿verdad? Nomás, tira. Aquí es en realidad donde vive nuestra especie. Andamos barquita allá. Oye, no sabes de naturaleza. Yo sí veo que el canal se ha ido. Sí, ¿verdad? En la manchita. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Aquí solo soy un hogar. Yo solo soy un placo y un plomo. Tira para acá. Sí. Por eso estaremos en el árbol. Está grandecito, ¿verdad? Después de ti. Ay, no, no manches. No, no. Fuéramos parados, ¿verdad? Vamos con algo más. Sí, vamos a dormir. ¿Se le puede señalar a alguien? ¿Se le puede señalar? Sí. Dice, no quiero dormir, pero quiero descansar. Sí, de regreso. ¿De regreso? Sí. Sí. Oye, espera. ¿Quién está llevando arrastras aquí? Qué chistosito. Y ahí sí, a descansar en una maquita. En una maca. ¿Ves? ¿Qué necesitamos? Nos ponemos bloqueador para los moscos. Las naves necesitan volar. Volar es. Sí. Es libertad. Es no tener que depender de nadie más. Esto ya dice hermoso lugar. Sí. Mira, aquí están las cascadas, Lupe. ¿Las cascadas? Sí. ¿Ya siguen? Yo. Mira, ya hacen eso de colgarse. Mira, sales en las 174 y te cuelgas en las, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La tirolesa? ¿Ya están siguiendo dónde están? Sí. La tirolesa. Descansa, linda. Florida, Alabama. Ajá. El perro. Ajá. 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 Se le fue la señal a la tienda de nadie. Yo pienso por lo boscoso, ¿verdad? Sí, porque mira, ahí van a ver carlos. Con tickets de Quistajara. Aves, tu mi ave. Guacamayo. Oiga, ahorita despierte. Wow. Sé dónde están las aves. ¿Este habló? ¿Estás seguro? Es de él. A verla. Sí, es de él. Ok, ¿dónde está? Venga, de volada, yo la llevo fuera. No, 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 linda, un momento. ¿Quién sabe quién es? ¿Qué mañas tenga? Tengo que confiar en el niño. No me queda de otra. Y te digo que desde cuándo la vienen anunciando y por acá ya van a estar, ¿ah? Si yo creé que suje. Por eso la salución contigo para que vayas a preparar. Saca tu cámara. Porque no, 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 no. No, 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 no. Esto está ahí? Uy, no, 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 no. Esto está sin la encarnación, por eso. Si no nos dejan atravesar el desfile Tendremos que estar en el desfile Se le quedó el carro No bueno ya con eso Me conformo, gracias Solo hay que romper esta cadena Sí, sí Y luego a buscar a Linda No, tú irás a buscar a Linda Más subidita que hay que aprovechar La viadita Está llegando algo que nos vigila Mira ahora una bajadita Ya me imagino de su vida Ay las orejas van a tronar Saca los chicles Se le ha ponchado Era un cono Bienvenidos a Georgia Lupe, ya es Georgia Estaban las cherries o no sé qué eran Derecho 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 Derecho